Y si pudiera dejar pasar a un lado este recuerdo de ti Y si pudiera intentar borrarte de mi mente y arrancarte de mi pecho al fin Que difícil es el real despertar, acordarme que tu aquí ya no estas Como dejarte de amar, si todo lo que miro me recuerda a ti Si cuando menos pienso alguien pregunta por ti Me invade la nostalgia y me quisiera morir Como dejarte de amar, si yo te daba el alma y cada beso de amor Te juro que no se porque dijiste adiós, si fueron tantas noches de locura y pasión Como dejarte de amar, si siempre que te pienso siento amarte cada día mas Dime tu, como dejarte de amar Y esto es, Romeo Beltrán Chiquitita, puro Latin Power Music Que difícil es el real despertar, acordarme que tu aquí ya no estas Como dejarte de amar, si todo lo que miro me recuerda a ti Si cuando menos pienso alguien pregunta por ti Me invade la nostalgia y me quisiera morir Como dejarte de amar, si yo te daba el alma y cada beso de amor Te juro que no se porque dijiste adiós, si fueron tantas noches de locura y pasión Como dejarte de amar, si siempre que te pienso siento amarte cada día mas Dime tu, como dejarte de amar Altyazı M.K. Gracias por ver el video.